¿Tú? No. Ah, aquí está otra vez el Max, no sé qué. ¿Qué dicen? La Will, Havel... 40 habilidades y 90 vida creo que se puede hacer. Recuio y... 6. ¿Cortar la de bestias? Ok. No, 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 matelo. Se lo merece. ¿Por qué? Siento más rápido la cortadora, eh. No dispare, que se queme. Esta es la pelada más pendeja que he tenido en mucho tiempo.